El Parque Gilba Jiménez, como se llama ahora nuestro parque metropolitano, antes Parque Las Margaritas, gracias a la administración de esta Bogotá Mejor para Todos, en cabeza de nuestro alcalde Enrique Peñalosa, ha tenido unos avances muy importantes que permiten tocar de manera directa el mejoramiento en la calidad de vida de nuestros ciudadanos en la localidad. El año pasado hicimos una inversión de cerca de 3.600 millones de pesos y para este año contamos con cerca de 7.600 millones de pesos que nos va a permitir intervenir en un mayor número de parques. Orgullosamente presento a ustedes el parque, gracias al doctor Enrique Peñalosa y no solo eso, al frente tenemos el Colegio Jaime Garzón, somos beneficiarios en muchos puntos en este sector y con la Junta de Locales de los Barrios Alrededor hemos sido líderes en conservar y contarle a la gente y por qué no a la capital que vengan aquí a conocer nuestro parque. Alcaldía de Bogotá